Tengo provecho, venga del pecho, no se la pienso de lo que he hecho, no se hace el despecho, aquí ya no sabe de qué saltan, ya se danzame, déjeme de dibujo que cuando grabe, lo más seguro es que los acabe, tengo la llave, maestra, mi joya que está tomando, igual no soy de la, pero de la grupo del rap, no puedes, algo de un grupo, yo estoy un susto, tu asocia, las casas se marchan, yo no me encargo, no uso cálculo, no me encargo, me marroquesto, decido pal, barco, no uso arco, pura pistola, decido narco, en la nueva era no es la primera, soy el mejor de la primera. Si que de hoy gente quiere, me lo diga. Alguien de que fue más de la tercine, dime el disco de este, si venga lo que es, si que aquí tengo, el que te da su rojo, es que va a decir, y en la patina, en la sección, en la sección, en la sección, cuando me entiendo, yo no me vengo, bueno, quién sabe, está duro el modo, está duro el mal, con los ratos y guardo mío, el rap el dice, la planta, tío, de río, río, los puestos, tío, más desfadroso que el pincel, río, no siento, tío, si escucho balando, no escucho, tío, no por a los ratos, no hay espacios y se aceleran, a un lado un toque, al otro la beleja, la quemadera, está el rojo vivo, a un revista, saludo de río, le pido, le pido, le pido, le pido, con el coño, no habrá decimos en estos sacos, no quédate el pato, a piel y pato, con yo en guano, matando pato, matando pato, matando pato,